Bueno mis panas, hoy he terminado un curso sobre aplicaciones para el móvil. Os pongo la situación, ¿no? Yo estaba yo en casa, ¿no? Y de repente pues me llaman al móvil. Digo, ¿sí? Me dice, ¿Corka? Digo, sí, soy yo. Mira, ¿te interesa un curso para fotografía? Digo, sí. Dice, bueno, pues el curso empieza el día 13 de octubre hasta el 25 de octubre. Y, ¿qué hora prefieres? ¿De mañana o de tarde? Y digo yo, pues de mañana. ¿No? Y me dice, bueno, pues tienes de tal hora a tal hora. Y digo, vale, perfecto. Y me dicen, pues no, pues está en tal sitio, en tal calle. Yo, pues vale, pues has, y cabrón. Entonces me dijeron en septiembre, ¿no? Y como os he dicho antes, pues empezaba en outubro. Y a mí, para un mes, para otro, para mí se morían las cosas. Total, ¿no? Que fui una semana antes al sitio donde me habían dicho, antes empezaba el curso, ¿no? Pregunto. Digo, oye, el curso este de fotografía que empieza el día 13 de octubre. Y me dicen, es que a nosotros no nos costa que haya un curso de fotografía. Y fue de fotografía. Y si es por el ayuntamiento, menos todavía. Y digo, es que no sé, es que me han dicho que es en este sitio, tal y cual. Y dice, pues no sé, es que aquí no nos costa nada de eso. Y total, ¿no? Pues yo fui al centro donde voy, pues que todo, si no, tan tranquilo o no. De esto que el día, o sea, justo el día 13, pues me llaman, ¿no? Y me dicen, Gorka, digo, sí, no has venido al curso. Y digo, hostia, se me volvió el video por completo. Y digo, va, pues ya empiezo mañana, tal y cual. Pues no, pues eso, voy mañana, o sea, al día siguiente, que quiero decir. Y me encuentro a una señora allí. Le digo, oye, este es el curso de fotografía. Y me dicen, no sé, esto es informática. O sea, digo, no sé, es que a mí me han dicho que es de fotografía. Total, ¿no? Que ya entraba, no sé qué, entraba todo el mundo. Y, claro, o sea, me miro a ese alrededor y yo era el más joven de todos. Porque eso eran dos señoras. ¿No? Y me dicen, tú eres Gorka, ¿no? Le digo, sí. Bueno, y me dice una señora, pues ayer solo estuvimos cuatro personas. Y yo, joder, cuatro personas solo. En total, que nos dicen, bueno, pues tú usaste de aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí, y tal. ¿No? Y nos dicen, bueno, pues en este curso, pues vamos a dar todo lo de Google, ¿no? Que es Gmail, Maps, Drive, Keep, que esa aplicación nunca la había oído. Y Calendar, ¿no? Pues sí. Ahora, en el primer día, pues dieron Gmail, ¿no? Y el segundo día, pues también, ¿no? Y nos decimos, vamos, en Gmail, vamos a, porque yo anteriormente también hice un curso sobre Gmail, ¿no? Y nos decimos, vamos a, en Gmail, pues vamos a aprender a, pues a, a relatar un texto y a enviarlo, ¿no? Claro, y la profesora nos, nos pedía, pues todos, todos los sitios de correo de cada uno, ¿no? Y tenemos que relatar un texto y enviar un email a esa persona. Luego, al siguiente día, también, era relatar un texto y mandarlo con una foto. Luego, al siguiente día, vimos lo de Maps, ¿no? Bueno, pues eso, pues estar en un sitio y poner en otro sitio, pues, cuánto se tarda andando, cuánto se tarda en coche, cuál es el treto más rápido, si tiene que pasar por peajes y tal y cual. Luego, en Drive, que es más o menos lo mismo, ¿no? Es coger una, una foto y, pues sí, mandarla a, a enviarla a Drive, ¿no? Y luego, en Google Fotos era, coger una, una foto, tenemos nosotros en galería, pues, coger una, una foto de, pues, por ejemplo, de, ponías en Google, pues, yo sé, cualquier cosa, pues, no sé, pues, foto de animales, ¿no? Y cogeras esa, esa foto y tenías que mandarlo por, por email, pues, a esa persona. O enviar, eh, esa, esa foto por, por Drive y mandarla, pues, a, a esa persona. Luego, eh, en, en la aplicación de, 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 de Kips, que, un hecho antes que ya no la conocía, y además, eh, viene muy bien, porque en esa aplicación, pues, ahí, pues, apuntar tu, tu lista de, de la compra, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Pues, pones, lo que sé, por, eh, leche, lechuga, eh, tomate, ¿no? Y a la izquierda, pues, tiene un cuadradito, ¿no? Entonces, tú pones arriba título, pues, que sé, lista de la compra, ¿no? Y vas poniendo, pues, todo lo que necesitas. Y entonces, lo que vas, chachando, eh, abajo de la lista, se te pone el negrito. Y eso quiere decir, pues, que eso ya lo has cogido. No, cuando termine en, en Kip, eh, pues, eh, tengo, es, esta, que viene así como una bombillita, ¿no? Y estos son los ejercicios que, que hemos hecho, ¿no? Y ponemos, pues, por ejemplo, pues, ejercicios de repaso, ¿no? Pues, accede a la aplicación de Kip en tu smartphone, y vamos a tomar unas notas. Eh, crea una lista que se llame compra, crea una nota de dedo que contenga una flor, ¿no? Que esa, que también sirve, pues, para, pues, dibujar en esa aplicación, ¿no? Y tienes que almacenarla en el, en el, en el smartphone. Luego hay que eliminar y compartir algunas notas. Por ejemplo, pues, limita la nota que contiene la flor. Eh, comparte la lista de la compra con el compañero de la derecha. Luego añade un recordatorio en la lista que se llame compra. Para que travese el viernes a las 16 horas. Y así. Y hoy, por último día, hemos dado la aplicación esta que es Calendar. Que viene, pues, ahí puedes apuntar, pues, todas tus notas, por ejemplo, pues, yo que sé. Notas, pues, yo que sé, para el médico. O fechas para, para cumpleaños, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, que sé, mañana, ¿no? Por ejemplo, médico, pues, pues, pones cita médica. Eh, que te avise, pues, que sé, pues, unas horas antes. O unos días antes a tal hora. ¿No? Entonces, pues, tú, por ejemplo, pues, tienes cita médica, pues, mañana, ¿no? Y has puesto, eh, pues, que te avise un día antes, yo que sé, pues, a las, yo que sé, no sé, a una hora, pues, a las 4 de la tarde, ¿no? Pues, en el móvil, pues, ya te avisa con una notificación, te dice, tienes cita médica a las, mañana, a las 4 de la tarde. ¿No? O, yo que sé, para, para los cumpleaños, que también viene muy bien, ¿no? Tú pones, por ejemplo, eh, cumpleaños de tal día 25 de marzo y que te avise todos los años. Entonces, cuando llega ese día de cumpleaños, te llega una notificación al móvil y te pone, pues, cumpleaños de tal 25 de marzo. Y también, pues, elegís la hora, pues, que te avise, pues, qué sé, pues, a las 12 o a las 9 de la noche del día anterior. Ahora, pues, te avise a las 8 de ese día, ¿no? Y entonces, en, aquí, pues, nos han dado, pues, esta hoja de ejercicios, ¿no? Y, bueno, pues, ejercicios de calendar. Hacía de la aplicación de calendar en tu smartphone. Y vamos a crear unos eventos. Crea un evento que se llame cena curso en que establezca la fecha y la hora del evento. Luego, crea un evento que se llame cita médica en el que se establezca la fecha, la hora y un recordatorio de 24 horas de antelación. Luego, pues, se va a editar y eliminar eventos. Por ejemplo, pues, elimina el evento que se llame cita médica. Edita el evento que se llame cena curso y añade en un recordatorio 3 horas de antelación. Y luego, también, pues, nos han dado, pues, estos ejercicios de repaso, pues, de todo lo que hemos dado, ¿no? Pues, ah, no, estos son de ejercicios de Drive, ¿no? Que pone, accede a la aplicación de Google Drive en tu dispositivo. Vamos a trabajar organizando nuestros documentos. Pues, primero, creo una carpeta con el nombre curso. Sube cuatro fotos que tengas almacenadas en tu smartphone y guardas en tu carpeta curso. Luego hay que eliminar y recuperar esa carpeta que hemos creado. Porque, claro, tú creas una carpeta, la eliminas y luego, si quieres, pues, la puedes recuperar o la almacenes en la papelera de reciclaje. Pues, pues, elimine la carpeta curso. Luego, recupera o restaura la carpeta eliminada a través de la papelera. No, eh, vacía la papelera. No, vamos a repetir el proceso, pero subiremos primero los archivos y creemos después la carpeta dentro de los que guardemos. Luego, elige un archivo o foto almacenado en tu smartphone y lo subes a Drive. En este momento creemos una carpeta en la que guardamos, la llamaremos curso 2. A continuación, comparte esa carpeta con la resta de la clase. Y así, y así todo, pues, luego, pues, nos han dado unos ejercicios de repaso para hacer. Y hemos hecho, pues, todos los ejercicios de repaso. Y, como he dicho antes, pues, oye, tengo nuevo el curso. Y luego, pues, más adelante me ha apuntado a otro curso que es para aprender a editar vídeos con el smartphone. Pues, claro, ponía ese curso en Iruña, de tal hora, ¿no? Y luego en otro curso, en otro estudio, digo, sí, ya está, Iruña, no, 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 voy a ir, ¿sabes? Yo, pues, voy a ir a los centros, pues, que tengo más o menos a mano, ¿no? Y, bueno, pues, a ver si sale pronto el curso que he dicho antes de editar vídeos con el smartphone. Y aunque hago vídeos para YouTube, o por lo menos lo intento, siento que me digas. Y, bueno, pues, si os ha gustado este vídeo sobre este curso que he terminado, echa de dejar que te doy un like. Y, bueno, vea, suscribiros a mi canal, que ya somos 128 suscriptores. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Aguu!